Yo quiero que tú me quieras Como yo lo estoy sintiendo Yo quiero que tú me beses Como te besa mis labios Quiereme Como te quiero Bésame Como te beso Yo quiero que tú me quieras Como te quiero mi chica Ven que yo quiero que tú me sigas Como te sigo queriendo Mira que yo quiero que tú lo sientas Como yo lo estoy sintiendo Yo quiero que tú me beses Como te besa mis labios Si no te amo La 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 Quiereme Como te quiero Bésame Como te beso Si nos degan Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan mi amor, si nos dejan Que tú me acostumbraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste mamá que son maravillosas La la la, la y lo la y la, la la la, la y lo la y la Y un saludo y un abrazo para la gente linda de Sabana Larga Mírame, quédeme, bésame, que me muero 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 Váganlo un poquito a la banda, por favor Mi gente linda Durante mucho tiempo de mi infancia Váganlo un poquito más Pasé vacaciones en este maravilloso pueblo Donde eligencia, la inteligencia es fe Y recuerdo también que Cuando estaba aquí mi abuelita me cantaba una canción que decía Sabana larga Como esmeralda Sabana larga Tierra de canto Sabana larga Pero yo quiero que ustedes lo canten conmigo Yo quiero que la gente de Sabana larga Si usted me está escuchando levántenme la mano, por favor Y bájalo un poquito que yo quiero que lo grabe Ustedes me ayudan con la canción, ¿vale? Si usted me está escuchando hagáme una boya Le voy a repetir, el pueblo donde la inteligencia es fe Sabana larga Y ustedes cantan conmigo ese color que dice Sabana larga Sabana larga Sabana larga Sabana larga Otra vez, otra vez Sabana larga Sabana larga Como esmeralda Sabana larga Sabana larga Tierra Sabana larga Sabana larga Un aplauso Arriba Sabana larga Y por que se muere Dice La la la, la lino laila, la la la, la lino laila, ay la 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 la, sabana larga, quédeme, quédeme, quédeme. La la la, la lino laila, muchas gracias sabana larga, adiós, muchísimas gracias.